De acuerdo, prueba de grabación a 4K a 30 fotogramas con el Samsung Galaxy S10e, modelo más económico de los Samsung Galaxy de este año. Y recordaros que en mi apartado comunidad de mi YouTube, pues podéis encontrar un post donde podéis hacer cualquier pregunta que queráis sobre él. Ahora, vamos a sacar las llaves y probar estabilización en autoenfoque. Muy bien. También podemos aquí hacer una conmutación a modo gran angular y vais a ver la diferencia. Vamos a caminar un poco. Vamos a panear. Y vamos a ir un poco más rápido. Ya me decís la estabilización. Volvemos al modo normal. Vamos a movernos al modo normal. Aquí. Volvemos al modo normal. De acuerdo. Pues una grabación a 4K con el Samsung Galaxy S10e. El más económico de los Samsung Galaxy de este año. Y vamos a probar con la grabación a 4K a ver qué tal funciona. No sé si habrá estabilización. Vamos a probar el autoenfoque que en la 1080 sí que lo tenía. Vamos a ver. Vamos a poner el dibujito este. También. La verdad es que está muy bien. Vamos a caminar un poco más. Me he metido en algún bache. Noto que hay algo de vibración. Imagino que no será tan buena ya. Me decís también el audio. Y no sé si habrá zoom. A ver. Vamos a meter el dedo por aquí. Y no se puede hacer zoom con este modo. Vamos a seguir paneando un poco. Prueba de grabación con el Samsung Galaxy S10e a 4K a 60 fotogramas. Tenemos la opción de aquí. Hay una opción que se llama aquí AutoFL. Vamos a activarla. No sé si será autoenfoque o qué. Vamos a ver. Vamos a probar el autoenfoque. Muy bien. 4K a 60. Una maravilla. Muy bien. Muy suave. Vamos a seguir girando. Vamos a caminar un poquitín. Caminamos un poco. Vamos a ver. Ya me decís la estabilización. Vamos a girar y a panear. Y vamos a probar. Pues ahora hacer la prueba de zoom. Podemos pausar. Podemos tomar fotografía. Y podemos parar. Grabar. Perdón. Podemos pausar. Parar la grabación y tomar fotografía. De acuerdo. Pues vamos a hacer zoom. Nos fijamos las placas solares. Nos da un zoom por 8. Lo máximo. De acuerdo. Volvemos. Y en este modo no podemos activar la cámara gran angular. Bueno. Pues vamos a caminar un poco más. Para que veáis la estabilización. Y ya me decís.